Un concierto tan emblemático dedicado a las mujeres sindicalistas para nosotros es un día de lucha y por eso les vamos a leer el motivo de lo que estamos haciendo. Señores y señores espectadores, hoy les queremos comprometer en nuestra lucha porque luchamos por asegurar la permanencia de nuestras instituciones. Hoy nuestra lucha es para que los servicios que ofrecen a todos y a todas, la Comedia Nacional, la Banda Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, el Teatro Solís, la Escuela de Arte Dramático y la Escuela de Música, así como también TV Ciudad, nunca más estén en duda. La presupuestación no significa para la Intendencia de Montevideo un aumento en la remuneración de los funcionarios y funcionarias, sino que asegure el futuro de las unidades y coloca en situación de igualdad a todas y a todos los funcionarios y funcionarias municipales. Les agradecemos su atención y su compromiso por construir junto a nosotros y nosotras el arte, la cultura y la historia de nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.